¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz DTC, lo que significa que cubre todas las marcas, modelos, 1996 más reciente, sin embargo, los pasos específicos de solución de problemas variarán, según el vehículo. El código de problema de diagnóstico a bordo, o BDP-046D, es un código de problema genérico relacionado con un problema intermitente o errático incurrido en el circuito eléctrico a la válvula de recirculación de gases de escape EGR. El propósito de la válvula EGR es introducir una cantidad regulada de gases de escape en el colector de admisión, el propósito es mantener las temperaturas de la culata por debajo de los 2500 grados F. Los nitratos de oxígeno, NOX, se forman cuando las temperaturas se elevan por encima de los 2500 grados F. NOX es responsable del smog y la contaminación atmosférica, la computadora de control, ya sea el módulo de control del tren motriz, ECM, o el módulo de control electrónico, ECM. Ha detectado un voltaje de señal anormalmente bajo, alto o inexistente. Consulte una guía de reparación específica del fabricante para determinar cuál es el sensor en su vehículo exacto. Directores operativos de EGR El código de problema P046D se refiere al mismo problema en todos los vehículos, sin embargo, hay muchos tipos de EGR, sensores y métodos de activación. La única similitud es que todos ventilan los gases de escape en el colector de admisión para enfriar las temperaturas de la culata. La introducción de gases de escape gastados en el motor en el momento incorrecto reduce la potencia y provoca un ralentí o pérdida brusca. Con esto en mente, la programación de la computadora solo abre el EGR cuando las RPM del motor están por encima de 2000 y se cierra cuando está bajo carga. Síntomas Los síntomas dependen de la posición del pincel EGR. En el momento de la falla, la luz de servicio del motor pronto se iluminará y se establecerá el código OB de P046D. Además, se puede establecer un segundo código relacionado con la falla del sensor de EGR. El código P044C se refiere a un voltaje de sensor bajo y P044D se refiere a una situación de alto voltaje. Si el eje EGR está atascado parcialmente abierto, el vehículo no funcionará en ralentí o se detendrá. Se puede escuchar el PIB de la detonación cuando está bajo carga o altas RPM. No hay síntomas en absoluto. Causas potenciales En sensor de EGR defectuoso a defecto en el mazo de cables al sensor, el perno de EGR se atascó en la posición cerrada y una acumulación de carbono impide que se abra. Falta de vacío al solenoide de EGR, solenoide de EGR defectuoso, sensor de posición de EGR defectuoso, sensor EGR de retroalimentación de presión diferencial defectuoso. Procedimientos de reparación Todas las válvulas EGR tienen una cosa en común, recirculan el escape del escape al colector de admisión. Aparte de eso, difieren en sus métodos para regular la apertura de la clavija y detectar su posición. Los siguientes procedimientos de reparación representan los problemas más comunes que representan la mayoría de las fallas en el sistema EGR. Las fallas del arnés de cableado o del sensor requieren un manual de servicio para determinar la identificación correcta del cable y los procedimientos de diagnóstico. Tenga en cuenta que el cableado difiere entre los fabricantes y las computadoras no reaccionan bien si se prueba el cable incorrecto, si prueba el cable equivocado y envía un voltaje excesivo a través del terminal de entrada del sensor de la computadora, la computadora se freirá, al mismo tiempo. Si se desconecta el conector incorrecto, la computadora podría perder su programación y provocar que el vehículo no pueda volver a arrancar hasta que el concesionario reprograme la computadora. El código P046D indica un mal funcionamiento del circuito B, así que revise el conector del sensor de EGR por corrosión, terminales doblados o empujados o conexiones flojas. Limpie cualquier corrosión y vuelva a colocar el conector, retire el conector eléctrico y retire el EGR. Compruebe si hay coque en la entrada y el escape de los EGR. Limpie cualquier coque según sea necesario para que el pincho se mueva suavemente hacia arriba y hacia abajo. Verifique la línea de vacío desde el EGR hasta el solenoide y reemplácela si se encuentra algún defecto. Revise el conector eléctrico del solenoide por corrosión o defectos. Si el vehículo es un Ford, siga las dos mangueras de vacío desde el EGR hasta el sensor de EGR de retroalimentación de presión diferencial. De PFE en la parte posterior del múltiple, revise las dos mangueras de presión por corrosión. La experiencia dicta que estas mangueras se tapan con carbón del escape. Use un destornillador de bolsillo pequeño equivalente y limpie las mangueras de corrosión y el sensor comenzará a funcionar nuevamente. Si las pruebas más comunes no resolvieron el problema, se necesita un manual de servicio para continuar probando los circuitos de cableado. La mejor solución es llevar el vehículo a una instalación de servicio con el equipo de diagnóstico adecuado. Pueden identificar y reparar rápidamente este tipo de problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!